Hola, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Carlos Lorefice. Nos encontramos hoy aquí con la visita del maestro Jorge de Marchi. Hola maestro, ¿cómo está? ¿Qué está, Grandmaster? Muy bien, acá estamos. Bien, lo aprovechamos maestro, porque la visita suya, ustedes de Corrientes, y allá tiene un gran bastión de gente, pero bueno, aprovechamos su visita por Buenos Aires para que nos cuente un poco cómo trabaja, la cantidad de gente, la provincia, cómo está distribuida su escuela. Bueno, nuestra sede central está en la capital de Corrientes, y estamos en más de 40 localidades y microregiones de la provincia con más de 6.000 alumnos. Después tengo algunas escuelas en Resistencia, Chaco, que es la capital, en el interior, Formosa, Norte de Santa Fe, Misiones, una escuela en Olavarría, Provincia de Buenos Aires, y una escuela en Asunción, Paraguay. Maestro, cuéntanos un poco el emprendimiento que ustedes tienen a través de la gobernación, con el taekwondo comunitario, ¿cómo es el proyecto? Bueno, más allá del taekwondo genuino, que también algunos alumnos llevan a cabo con gimnasios propios, yo tengo un proyecto que trabajo muy bien con la municipalidad de la capital de Corrientes, y con algunos municipios del interior, que está impulsado a través de una fundación que lleva mi nombre, que se llama Jorge de Marcha, obviamente, y que tiene un nombre que se llama Taekwondo Sin Fronteras, que está hecho para que puedan practicar a aquellos chicos con escasos recursos económicos. El proyecto incluye, obviamente, una inclusión social importante y recuperación de valores, en eso se basa. Las municipalidades nos dan los espacios físicos para que podamos desarrollar las clases, yo articulo a través de los resortes de la fundación que el profesor pueda dar gratis esas clases, y bueno, a través de unas rifas comunitarias y otras cosas más que tenemos, generamos fondos para que los chicos puedan comprarse su DOBOC y pagarse su carrera, como los exámenes para graduarse, y las competencias y todos los gastos que le demandan las actividades del taekwondo. Maestro, cuéntenos un poquito, bueno, estamos viviendo una situación muy difícil, y cómo ustedes trabajaron después de la pandemia o dentro de la pandemia, cómo pudieron lograr que la gente siga practicando taekwondo, ¿no? Bueno, en realidad la pandemia en la capital de Corrientes no nos afectó mucho. Pudimos trabajar bien con todos los protocolos, tuvimos un apoyo importante del municipio, y tomamos todos los recados y pudimos trabajar bien durante el año pasado y este año, no tan así en el interior de Corrientes. Pero, de todas maneras no pudimos hacer las grandes competencias que hacíamos, que eran cinco torneos por año, en forma masiva, eso no lo pudimos hacer, ni el año pasado ni ahora, por supuesto. Y obviamente, a ver, haciendo un promedio, y estaremos trabajando en un 50-60% por debajo de lo que estábamos acostumbrados ante la pandemia. Pero, como tenemos muchos alumnos y muchas escuelas, pudimos sostenernos todo este tiempo, y ahora sí estamos preparados para volar nuevamente post-pandemia. Bueno, no tenemos tanto tiempo, pero me gustaría que nos comente un poco sobre la donación hacia la fundación de un predio, bueno, algo importante que creo que en la Argentina ninguno ha podido lograr una situación como esta. Bueno, sí, estamos todos muy felices con eso. El municipio, la capital de Corrientes, nos donó un predio de una hectárea de tierra, que son 10.000 metros cuadrados, donde ya tenemos diseñado un polideportivo para la fundación, que es la actividad principal, va a ser el taekwondo, ¿no? Ya van a ser una obra en tres etapas, y bueno, la primera ya vamos a empezar a ejecutar a partir del año que viene, cuando comience el año, y bueno, y la verdad que sí, por primera vez, creo que el taekwondo va a tener sede propia, con un montón de espacios de edilicio y espacios al aire libre para llevar a cabo no solamente actividades del taekwondo, sino también otras actividades complementarias. Así que estamos muy felices porque vamos a tener la casa propia. Bueno, maestro, ¿algún proyecto, digamos, de acá a fin de año, para el verano? ¿Están trabajando, tienen ya diseñado algún calendario? Bueno, noviembre y diciembre estamos, pero a pleno con los exámenes finales, creo que van a haber cerca de 100 alumnos que van a rendir para Danes, de primero a cuarto Dan, y después ya estamos proyectando lo que van a ser las competencias el año próximo. Vamos a arrancar con el primer torneo de verano, que lo hacemos todos los años, en la ciudad de Bellavista, que es una ciudad turística, a 150 kilómetros hacia el sur de la capital, donde ya estamos trabajando con el municipio para ese torneo, que va a ser el comienzo del advenimiento de las nuevas competencias para nosotros. Bárbaro, maestro, sé que usted tiene también, bueno, gente que, bueno, muy allegada en Uruguay, Paraguay, bueno, seguramente tendrán también invitaciones para este tipo de eventos. Sí, tengo muchos amigos por todo el mundo. El taekwondo me dio amistad con muchísimos países del mundo. Así que cada vez que hacemos una competencia estaremos asegurados que los países limítrofes, principalmente Uruguay, Paraguay y Brasil, estén con nosotros. Bueno, maestro, le agradecemos mucho. La verdad que es un placer tenerlo por aquí, por Buenos Aires. Le agradecemos a Alejandro Tiratel y Somos Taekwondo ITF por la oportunidad que nos da siempre de poder trabajar y difundir todo nuestro trabajo. Muchas gracias. Gracias.